3, 2, 1, acción. Hoy estoy haciendo grabación de cine. La historia es del Chocó donde ella vivía y donde crió a los hijos. Mi nombre es Virginia. Yo soy del Chocó. Yo ya nací, tuve mi primer hijo, se respira aire puro. Hermoso el Chocó. Pues imagínese a la voz del viento, al lado del viento, los árboles, los pájaros cantando, alabando a Dios. Eso se ve hermoso, una maravilla. Ese aire puro. Se ve hermoso. Entonces todo eso lo extraña. La llegada mía, gracias a Dios, porque pues yo acá tengo familiar y una prima me trajo. Vine con una prima, entonces empecé a trabajar, a ubicarme y a lo que me ubiqué en este barrio. Entonces ya mandé por mí ya hace 20 y 30 años. Me dedicaba a trabajar en oro, en las minas. Sacaba oro, sacaba platino. Y con ese dinero le compraba ropa a mi hijo. Y me gustaba porque el dinero se hacía con facilidad, con el sudor de nuestra frente, porque nos gustaba ir a las minas, sacar harto oro, platino y hacer anillos, paredes. Vivíamos muy rico en el Chocó. Y hay personas de Tumaco, Barbacoas, de Nariño, de Cauca, Chocó, bueno, de distintos lugares del territorio colombiano. Entonces ya llegamos aquí y cada uno teníamos que ubicarnos. Y hacíamos, comprábamos tejas de barro y le colocábamos al techo, las paredes las hacíamos de esterillas. Me gustaba mucho escuchar música de clarinete, o sea, chigualo que se le hacen a los niños. Doña Chachi, como jugaban los niños en Chocó. Los ríos, jugando la lleva, pasando de un lado a otro, subiéndose en los árboles a coger guayabas, andando en las playas, sabroso, jugando. Pues en el principio fue difícil, difícil. Porque yo buscaba lo mismo que vivía allá, buscaba aquí. Incluso que en el modo de vivir, en el diario, se me dificultaba. Porque las cosas que en las ciudades se oyen, no se oyen por allá en el campo donde uno es. Eso me hizo valorar lo que viví yo allá en el Chocó, a lo que he vivido aquí en la ciudad. Nos vinimos para acá por la violencia, porque los para, las cosas duras que ahora todo el mundo ya sabe el por qué, es que uno se desplaza a la ciudad. Pero no me vine porque yo quise. La violencia permitió que yo estuviera aquí. Sí, ya cuando llegamos aquí, que conseguimos el lugar donde teníamos que construir. Si usted tenía que, no tenía para hacer su rancho, entonces venían los vecinos y le ayudaban. No le dejaban morir sus hijos, ¿ve? El uno le daba la mano al otro. Yo no quiero pasar trabajo, yo tampoco dejo que los demás pasen, ¿ve? Si yo como, yo quiero que usted coma. Y así la hemos pasado, a menos allí en el lugar de donde nosotros vivimos, siempre ha sido así. Corte, corte. No puedo evitar que los ojos se me agüen, ya vamos llegando, me estoy acercando. No puedo evitar que los ojos se me agüen. Oye, me chocó, oye por favor, tú no tienes por qué estar sufriendo así. No, ya se agotará la resignación.